Y en esta segunda fase del debate vamos a hablar de la serie de televisión de Marvel y de DC y para eso tenemos a Paola del Castillo de Extraordinario, Mr. X de Top Guns, Gaby Mesa de Por Ahí Poco y Andrés Navi de Lucky Strikes. Muy bien, pues como ya saben ya actualmente ha habido y hay en este momento bastante series de televisión tanto de Marvel como de DC. Yo era de hecho bastante fan de Smallville pero luego ya lo boté. Ustedes díganme de qué series ven ahorita y cómo ven el futuro de las series tanto de Marvel como de DC en Netflix en general. ¿Qué es lo que les llama la atención? Pues creo, o sea, en el debate pasado hablamos que Marvel lleva la delantera en cine. Para mí lleva ahorita la delantera DC. O sea, sí están lanzando muchas cosas buenas Marvel, sobre todo ahora que van a sacar todo lo de Netflix. O sea, que van a empezar con Daredevil y luego Jessica Jones, bla, bla. Pero para mí Arrow y The Flash ahorita son lo mejor que hay de series de superhéroes. Sobre todo The Flash. Bueno, sí, Gotham también es muy buena pero para mí el universo de Arrow, The Flash, me encanta. Yo voy a levantar la polémica. De nuevo, soy de Cita, pero las series no somos la verdad. ¿Por qué? Porque yo siempre siento que una película es más contundente que una serie. Las series siempre le meten mucha paja, mucha paja. Ahorita sí lo está haciendo bien DC, obviamente. O sea, no es Smallville, que a mí no me gusta. El principio de Smallville es bueno. Sí, luego se fue en picada. Vean demasiados cambios. Yo no sabía si Lana estaba viva o no sé dónde era. Era robo, la foto se hizo un robo. Mátenos a todos, o sea, no importa. El problema que yo veo en las series es que una película te permite más efectos especiales. Te permite tener actores de serie A, no serie B, no serie C, porque bueno, son de las series de televisión. Y aparte, es más condensado a la historia, es mucho más contundente. Digo, por ejemplo, yo les preguntaría a la gente, ¿qué preferirían? ¿Una serie de Dark Knight o la película de Dark Knight? O sea, evidentemente, de lo bueno poco. películas. Sí lo está haciendo muy bien, porque tiene una buena producción, está usando personajes que no eran tan conocidos como Flash o Burnout, y los está poniendo en un punto que son cool, los están bien. Y obviamente Marvel, o sea, con Peggy y Age of Soul, S.H.I.E.L.D., es como realmente alguien que queremos ver a Thor, queremos ver a Iron Man, no queremos ver a la gente Coulson revivido de manera extraña. Pero eso es lo padre que sí van a hacer como la mezcla del cine con la televisión y DC no. Es que eso es la verdad, es lo más importante. Yo creo que las series tienen el apoyo del universo cinematográfico de Marvel. O sea, como sea DC Comics, la verdad es que a mí las series he visto Flash, he visto así, y sí me gustan, son buenas series, pero el hecho de que Gotham también esté ahí y que no tenga nada que ver con Flash y que vaya a haber un Superman en Flash, pero no va a ser el de las películas y que va a haber, o sea, lo de Super Chica y todo eso como que sí está padre, pero hace falta que tengan algún tipo de conexión. Yo creo que si ya van a ser películas aparte y series aparte, mínimo que todas las series estuvieran conectadas, pero ni las mismas series van a estar conectadas. Y por lo menos, igual y sí, Peggy Carter y Agents of S.H.I.E.L.D. no son como, uh, la sensación, los superiores, pues no. Pero siento que están, que el hecho de que estén conectados con el universo cinematográfico y las pequeñas apariciones que hacen de repente, que Nick Fury y todo eso, la verdad es que es increíble y pues todavía apenas está creciendo todo este rollo de los inhumanos y se viene con todo. Y Peggy Carter, la verdad es que es una serie muy buena, a mí me gusta mucho porque explora como los orígenes de un universo cinematográfico, entonces es como una buena oportunidad para explorar como que todo lo desconocido y ya. O sea, pero digo, al fin y al cabo volvemos a lo que nos decía Mr. X, ¿no? Que es realmente, pues por lo que dices, vemos las series porque creemos que nos viene la película, no, no, es como que ver la serie por el contexto de la serie, como que no te enganches tanto por la serie, sino por lo que eso te va a conectar. Y por ejemplo, con las series que ahorita vienen de Daredevil, Supergirl, creo que van a ser Teen Titans también, o sea, ¿cómo ven ese? ¿Creen que vayan a mejorar como el formato? Y la de Quintón, también va a haber una de Quintón. Ah, Quintón. Va a haber un spin-off también de Arrow, Flash con Firestorm. Y va a estar Brandon Ruth en, por ejemplo, por eso que dices a los actores serie A o después van a dar un Brandon Ruth, pues es un actor más grande. Bueno, es que Brandon Ruth después de Superman Returns. Sí, ya, no sé. Pero díganme entonces del futuro de estas series de tanto Marvel y DC, ¿cuáles creen ustedes que puedan ser un hit? Yo creo que Daredevil, por ejemplo, va a ser muy bueno. Es que aquí el problema para DC es que otra vez no tienen planes a futuro, están pensando de manera muy pequeña, de momento. Ajá, del momento es como la gente le está gustando mucho Gotham, le está gustando mucho Arrow, pero de repente cuando van a ver que eso no trasciende a las películas, les va a doler mucho. Y lo van a resentir porque las series de Netflix de Marvel lo que van a hacer es decir, el universo de Marvel está todo yendo a la par, todo está condensado y todo lleva el mismo como look. Porque aparte la serie de Agents of Sheer tiene el mismo look que las películas, son los mismos actores. Obviamente yo pienso que las series de DC ahorita tienen mejor argumento, mejor actuaciones. Y los Agents of Sheer están como muy, eh, te estamos dando como fan, para el fan. O sea, es como de, ah, ¿te gusta Diggio más? Te vamos a dar un poquito. ¿Te gusta esto? Te vamos a dar un poquito. Como que sirve para esperar, como de, al que viene la película tienes Agents of Sheer. Y en cambio, en cambio DC es como, no, no, no. O sea, ahorita es The Big Dio, o sea, es como lo importante. Ahorita está pasando en Green Arrow y en Flash lo importante del personaje, no tenemos que esperar al futuro. Pero regresando al tema de Netflix, es que ahorita Netflix es boom y DC no está en ese aspecto. Y yo creo que podrían tomar la delantera Marvel si hacen las series de Daredevil, de este, Luke Cage. No creo ustedes, o sea, bueno, o sea, están bien, está parado todo el plan, pero que son como que héroes medio débiles como para una serie televisión. O sea, Daredevil no, está bien. Pero regresamos al tema de Guardianes de la Galaxia. ¿Quién es Jessica Jones? Guardianes de la Galaxia nadie sabía quién serán y ahora ya son súper famosos. Sí, pero no sé, a mí Jessica Jones como que digo, ah, tú estás parado, pero ¿quién es? O sea, la verdad, no me llama la atención nada. O sea, la verdad, no me llama la atención nada. Es un dato muy inútil, pero además tenía que decirlo. Luke Cage tampoco es tan... Iron Fist, siento que sí, es como un poquito más como Daredevil, pero yo estoy pudiendo meter a Punisher o algo así, ¿no? Creo que Punisher todavía tiene los derechos, ¿no? No, según yo ya entraron. O ya regresaron, no sé. Creo que sí, creo que sí. Pero el punto aquí es que Marvel, pues sí, serán personajes secundarios, pero están apostando por hacer buenas historias. Es muy importante. O sea, no importa si los Guardianes de la Galaxia no los conocían en su trabajo, lo que importa es que sea una buena película, que sea una con con personajes que estén bien construidos, que estén icónicos. Y de hecho ahorita lo que hemos visto de Daredevil es muy icónico. Los lentes, este... Ahorita están usando un traje que a muchos no les gustó que sea el traje negro, pero va a evolucionar el traje, va a evolucionar el personaje. Y tiene un look, tiene una sensación parecida a las demás películas. O sea, todo lleva una cabeza que va ordenando las cosas. Y en DC no. Creo que lo que están haciendo DC, así como para justificar que, por ejemplo, en las series de Marvel si tienen como cameos importantes del universo cinematográfico, es decir, de ah, pues vamos a meter actores de antaño que hayan interpretado estos personajes, como vemos al papá de Barry Allen en Flash, que era Flash en los 90. O cuando salió Christian Reeve en Smallville, ¿no? Digo, ella es bien vieja el tema. Y también va a salir, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este... ¿Marc Harvey? No, el de... ¿Roman Groove? Luis. ¿El de Flash? Ah, pues lo van a incorporar, o sea, lo van a meter en Supergirl, por ejemplo. Ajá, sí. Yo creo que todavía habría oportunidad. Bueno, o sea, cada vez pasa el tiempo y se va perdiendo, pero yo creo que sí podrían hacer, de alguna manera, que las series lo que es Aaron Flash se integren al universo de las películas. Sí se podría. Todavía no presentan a Flash. No, claro. Sí se podría, pero no lo tienen planteado. O sea, para ellos es como... Ya recastearon Flash, y entonces, obviamente, no quieren que se... Es que... Yo lo por lo que veo es que como son actores de... Pues un poquito más abajo de Henry Cavill o Ben Affleck, no quieren usar estos personajes porque no tienen el peso en la pantalla que tienen Ben Affleck. O sea, que son personajes... Son personajes tal cual es de la cinematografía. ¿Te gusta o no? O sea, es impresionante. Y por ejemplo, ustedes, algo que hablamos en el... En la primera fase de nuestra mesa redonda de las películas, pero teniendo esos personajes que se están repitiendo en todos lados, ustedes, por ejemplo, ¿qué Flash les gusta más el Flash que está ahorita, o el que puede interpretar Ezra Miller en La Liga de la Justicia? Para mí, eh... A mí no me gustan los actores que están usando, porque Flash, no, en los cómics, es un personaje robusto, ¿sí? No es delgado, no es joven, tal cual. O sea, sí es joven, pero tiene como cierta madurez. No es un chavo... Este que castearon para la serie de Flash es muy parecido a Andrew Garfield. Sí, es como un Spider-Man. Es Andrew Garfield. Están tirándole a hacerlo como buena onda, juvenil. Pero Flash no... Es que Flash en su persona... Wally West es muy divertido, pero Barry realmente es una persona muy seria, es una persona muy aburrida, realmente. Entonces, quizá no funciona para la serie de televisión, pero creo que el cast es como que todavía no termina de... De amarrar. Es Ramiller, es igual de flaco. Es Ramiller, es igual de flaco. No, claro, por eso yo digo que todavía no termina de amarrar. En Arrow sí creo que funciona, creo que es un tipo que dices, ok, sí te la paso. Ese tipo sí es. Sí, sí. Pero en Flash es como... Creo que lo que podrían en un futuro decir es como son multiversos y al final todo se conecta. Todo es un sueño. Tú eres un guionista, eso es como... ¿Y Supergirl, por ejemplo? ¿Te gusta la chica? A mí la chica se hace muy guapa, sí, pero siento que es muy desconocida, ¿no? O sea, yo prefería, como de todas las que están rumoradas. A mí me gustaba la actriz de The Vampire Diaries, ella estaba guapa y que quedaba bien, pero... Esa Melissa Benoeste se llama, ¿verdad? Sí, yo creo que está bien. Está salido en Whiplash. Está bien. Ah, Whiplash. Sí, 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 sí. Pero ella como que tiene un papel muy equis y no es como... De hecho, ella salía en Glee también, igual que Grant Gustin en The Flash, o sea, como que por alguna razón DC se está enfocando en Glee para sacar superhéroes. Bad choice. Bad choice. Y, de hecho, es muy evidente que en la serie se usan a personajes como más chiquitos que, o sea, por ejemplo, digo, Ben Affleck y, cuando, este, Henry Cavill están rucos, ¿no? O sea, ya es como... Ese es otro lugar que, bueno, no toca mucho en el tema de las películas, pero las generaciones de Ben Affleck y de Henry Cavill, entre ellos dos se llevan unos años. Y todavía de eso, los personajes que están casando para Flash, Supergirl y Acoma, son demasiado jóvenes, entonces, de repente, ¿no van a cuadrar las edades? Es como lo que dices, están pensando de momento. ¡Ay, que una Ben Affleck sí tiene cuarenta y tantos! Hay que ponerlo. ¿Cuánto tiempo nos logra ese Batman? ¿Cuánto? O sea... Es que ellos estaban pensando, es que queremos hacer Dark Knight Returns, porque es el cómic que a todo mundo le gusta y lo vamos a poner en la gran pata y, pues, ah, pero tenemos que entrar a la vida. Y, bueno, no pasa nada. Pero, de repente, en el Magic, o sea, ¿te das cuenta de Robert Downey Jr., que, o sea, ve cómo empezó la serie de Iron Man ahorita? Ya el viejo paso. Y no está tan viejo, digamos. Pero sí se nota, y lo resienten en las historias, porque no vas a creer que un tipo de sesenta años está, este, luchando contra el crimen. No, peor, Wolverine, que Hitler ya se ve... No, pero es que se vuelven a morir. Se vuelven hasta morir. Sí, como de... O sea, Wolverine no se crece. Pero yo creo que en las series sí aplica que sean chavitos, porque como que nos cuentan como su, su adolescencia, y cómo son, está interesante, como que es atractivo esa idea en las series. Sí, y de hecho, este, en Blade Runner no son tampoco. No. El hombre es un hombre más maduro, es como que se aplica. Claro. Él sí entraría en el universo cinematográfico, pero sí. Porque sí es como del tipo de look, del tipo de persona, digo, del actor. Y, por ejemplo, Flash. Y Aquaman, yo creo, es el que sí queda también. Pero todavía falta ver como si... Y sigue Taitas, que también vamos a tener como puro chavito, ese muro... De high school. Pero, pues bueno, ahí sí queda. Y es que en Taitas mi problema es que sus poderes son explosivos. O sea, tú tienes aquí Flash, tienes no sé, bueno, no sé cuáles van a usar. Pero son personajes que necesitan muchas ofertas especiales. Entonces, si tú no tienes el presupuesto, es a ver, chamba, se va a ver mucho. Porque en Flash tienes a un Flash que corre. Y ya. Una rayita. Ajá. Y bueno, ya es todo lo que es. Pero en Taitas no necesitas saberlo. Pero creo que no van a tener... O sea, por ejemplo, va a estar Robin. O sea, va a estar Nightwing, va a estar Oracle. O sea, como que Galil. Así es, Robin. Donde tienen un poco más... Como que ese... Y quitaron al chico bestia porque vienen manejado con eso de las transformaciones. No va a estar Cyborg. Como que si lo están pensando como de no tenemos tanto para derrochar a los poderes. Pero en ese punto es cuando yo no prefiero... Yo prefiero las películas que las series. Porque Taitas se defiende a través de sus personajes. Que la relación entre Beast Boy y Nightwing y Starfire y este... Todos esos personajes que tienen poderes muy explosivos con Kit Tash y todo eso. Son los personajes que de verdad hicieron crecer al comic. Que están pasando de largo en las películas o en las series. Que no se lo están tomando en cuenta. Y hay que tomar la base que funcionó. Y no lo están pasando a la... Y a ti te gustaría que la serie de los Teen Titans se inspirara más en el comic o en la serie de televisión. Yo personalmente soy muy fan de la caricatura. No de la nueva que son chiquitos así. No. Cuando estaba normal. Yo soy muy fan de esa serie. Que era buenísimo. El comic nunca lo he leído. Que de hecho es otro tema a debatir. Que en DC también lleva la delantera en animaciones. Pero ahí porque como no tienen límites de producción. No importa que sean personajes que se transforman. O sea. Eso no importa. Porque lo puedes dejar y ya no pasa nada. Pero a DC se le está olvidando que sus franquicias se definen por sus personajes. No es porque sea Teen Titans nada más. No. O sea. Es que es Nightwing. Y es Starfire. Y es Beast Boy. Porque lo hemos visto en las series. Lo hemos visto en los comics. Es así como funciona. No puedes meter personajes porque se te ocurre. Necesitan ser personajes que se llevan bien entre ellos. Tienen una química. Que visualmente son atractivos y que ya se complementan. Entonces. Otra vez. Nos va a tocar el decir. ¿Quién creen que lleva la delantera? Puede ser empate. Se vale. Marvel o DC. Sí. En calidad. En como. En estructura. No tanto en quien está ganando las finales. Sino. A ustedes en calidad. ¿Cuál les gusta más? ¿Deseo más? ¿Deseo más? Para mí. Deseo. Pero. Creo que Marvel ahí va. O sea. Creo que. Como Netflix. Creo que va a ser. ¿No? Se va a ir a poner al marido. Yo creo que también DC lleva la delantera. Pero. Se les puede dejar mirar abajo. Porque no tienen un plano futuro. O sea. Está muy buena. Y creo que Marvel me está gustando mucho. Está metiendo lo que se me hace. En el club. Pero si no se ponen las pilas. De plantar. De plantar. Al futuro. Algo. Esto se les va a mirar abajo. Que Marvel tiene. Una infraestructura. Que parte de la respalda. Sí. Yo igual pienso que DC. Igual. Me da un poco de miedo. Los personajes desconocidos. Que pueda meter Marvel. Fuera de Daredevil. Que no vayan a pegar tanto. Pero. Hasta ahora creo que la producción. Es mejor. Pues. Yo digo que todas las series. De DC. Son buenísimas. Pero. Yo. Me voy por Marvel. 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 Pero. Siento que. Sí. Marvel va a llevar la delantera. Porque en algún punto. Como dices. Eso se va a caer. Ni siquiera las series están conectadas. Entre ellas todas. No va a funcionar. No va a funcionar. Y Marvel. Tienen todo. Tienen todo limpio. Todo limpio. Todo limpio trae aquí de Marvel. Marvel. Ahí está. En esta ocasión ganó DC. Pero si quieren saber. Quien es nuestro favorito. Para Spiderman. Sin más morales. O Peter Parker. Vean el siguiente video. En el canal de Fuera de Foco. ¡Gracias! Gracias por ver el video.